Gerson González, secretario de Infraestructura, entregó un balance de los trabajos que hasta ahora se han ejecutado en la vía del corregimiento del centro, entre la puerta del 11 y campo 22. Un kilómetro de los siete contemplados se ha pavimentado. Porque por ser la vía principal del centro y es una longitud bastante considerable que estamos interviniendo, son siete kilómetros, estamos interviniendo a un carril con el fin de no cerrar totalmente el paso. Esto genera ciertas incomodidades, también decirle a la comunidad que utiliza esta vía que debe de actuar ya de una manera responsable frente a la circulación porque hay sitios donde estamos destapando, tenemos el pavimento o la estructura de pavimento a nivel de base, lo que no permite una buena rodadura y ahí pueden ocurrir accidentes. Sobre la llegada de las lluvias y si estas podrían afectar el avance de los trabajos, esto dijo el gobierno. Como el proyecto lo estamos llevando por partes, hemos estado ejecutando por hitos, lo que tiene que ver con excavaciones, si lógicamente la temporada de lluvia nos va a trazar, sin embargo esto no quiere decir que nos corra la programación, esta temporada fue prevista dentro de la programación de obras, nos va a trazar el avance con el que veníamos, pero no afecta el cronograma de ejecución. El titular del despacho se refirió a la vinculación de la mano de obra local calificada y no calificada del corregimiento del centro en este proyecto, al que por estos días el Departamento Nacional de Planeación realiza auditorías regulares con el objetivo de verificar su desarrollo. Todo eso se ha concertado, nosotros hemos llegado a mesas desde el principio de concertación con la comunidad del centro, ellos tienen una mesa de territorio allá, de tierras, con ellos hemos trabajado todo esto, la vinculación de toda esta mano de obra no especializada, se ha hecho a través de la comunidad del centro, con el seguimiento ellos mismos para que el contratista, pues las personas que seleccione de acuerdo a los perfiles que requiera, lo hagan, pero con las hojas de vida que lleva la comunidad. La vía que se pavimenta con recursos del sistema general de regalías espera ser entregada por el gobierno en noviembre próximo.